Avanzan las investigaciones por el atentado en Nueva York que dejó ocho personas muertas. El autor, Saipov, ya sostuvo su primera audiencia ante una corte de la ciudad, donde fue imputado por terrorismo. En las últimas horas, el presidente Donald Trump pidió una pena de muerte para el terrorista. Las autoridades también capturaron a un segundo hombre que estaría relacionado con estos hechos. Estas son las imágenes en sketches de la primera aparición del autor del atentado de Nueva York, Saifulo Saipov, ante una corte de Nueva York. El hombre apareció en silla de ruedas tras ser sometido a una cirugía por los disparos que recibió de un policía que lo neutralizó después de cometer el atropellamiento masivo. El hombre fue imputado de terrorismo, proporcionar apoyo al grupo extremista Estado Islámico y causar la muerte de peatones. La denuncia presentada hoy acusa Saipov de dos motivos. Primero, el apoyo material de una organización terrorista, que es ISIS. Y segundo, un cargo federal de la violencia y la destrucción de un vehículo de motor con indiferencia deliberada de la seguridad de la vida humana, que resultó en múltiples muertes. Los fiscales del caso reportaron que detuvieron a un segundo sospechoso, también proveniente de Uzbekistán. Fue identificado como Muhammad Sobir Kadyrov. Se desconoce cuál sería su vínculo con el crimen. Hasta el momento, las autoridades habían informado que Saifulo Saipov habría actuado solo. Además, las autoridades informaron que el autor del ataque renunció a sus derechos Miranda, es decir, aquellos que indican que cuando alguien es arrestado en la Unión Americana tiene la potestad de guardar silencio y que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Horas antes, Saipov dijo que se sentía orgulloso de lo que hizo y que el grupo terrorista ISIS con el que está relacionado resistiría.